Estamos en un barrio divino, uno de los barrios con más vida nocturna, que se llama Ibareti de San Paolo. Es así como los barcitos de San Paolo. Es una zona chiquita dentro de lo que es Chiaia, una gran zona bastante elegante de la ciudad. Y esto es así, hay un montón de callecitas llenas de barcitos, mucha vida, la gente, bueno, se parece un poco al Palermo, digamos, de la ciudad. Mientras les voy a presentar una nota muy especial, porque tuvimos el placer de poder charlar dos minutos con Diego Maradona Jr., que vive acá en Nápoles y obviamente es un típico napolitano. Nos habló un poco de su vida acá, de cómo es ser napolitano, de cómo es haber crecido en esta ciudad siendo el hijo de Diego. Y nos contó su versión de esta ciudad y un montón de cosas más. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, primero que todo, gracias por hacerte este ratito para nosotros. Gracias a ustedes. Estamos en tu oficina, en tu lugar de trabajo, digamos, sabemos que dentro de un poquito tenés que empezar a dar tus clases, a trabajar, así que no te vamos a presentar mucho. Me gusta en la oficina, me gustó, me gustó. Te gustó, esto es como tu oficina, ¿no? ¿Nunca lo habías pensado así? No, no, la verdad que no, pero me gusta. Esto es tu lugar de trabajo, esta es tu oficina. Ah, absolutamente sí. ¿Cómo es, digamos, un día en tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo ahora? Contanos un poquito. El año pasado dejé de jugar al fútbol porque tuve muchas lesiones y nada, empecé a trabajar en una radio. A la mañana yo trabajo en una radio, en un programa que habla del Napoli y de mi ciudad de Napoli. Perfecto, muy bien. Y a la tarde estoy acá siguiendo, digamos, el sueño de mi vida, digamos, el fútbol, la pasión de mi vida y entonces estoy feliz porque hago lo que, lo que, hago algo que me gusta. ¿No te imaginás tu vida fuera de las canchas? Yo quiero estar acá, quiero estar a contacto con los nenes que quieren aprender, poder enseñarles lo que a mí me enseñaron y es muy importante. Es muy importante para mí estar dentro de una cancha. ¿De acá salen muchos futuros jugadores de fútbol profesionales? De nuestra, de nuestra escuelita de fútbol salieron muchos. Acá se vive, acá se vive el fútbol, que acá se va a ver el Napoli nada más, del fútbol nada más. Es que yo ya di un par de vueltas por Napoli y no puedo creerlo, es, es, o sea, sabía, pero superó mis expectativas totalmente. No, olvídate acá. O sea, los pósters de tu viejo, las camisetas colgando. El viejo es un santo acá. Es un dios. Es un dios. Es terrible. Es un santo, digamos. Es terrible, el amor. Y a veces la gente me, 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 se me acerca, me toca y dice, no, bueno, yo toqué el Hijo de Dios, me puedo ir. Claro, imagínate. Para eso es demasiado, pero está bien. Yo te iba a preguntar, o sea, a ver, no queremos ser molestos con el tema, pero yo, nosotros viajamos mucho y yo cada vez que viajo por cualquier parte del mundo y digo, ¿de dónde son? ¿De dónde son? Nos preguntan, de Argentina. Lo primero que me dicen es tu apellido. Maradona. Maradona. ¿Qué se siente ser un Maradona, haber crecido bajo ese nombre? A ver, a ver, es un orgullo muy grande porque mi viejo futbolísticamente y humanamente, creo, dio alegrías. Acá la gente lo adora y para mí es un orgullo, ¿viste? Porque después te sentás a pensar y decir, este es mi viejo. Y sí, de acá vengo. ¿Tengo un futuro vencido? Déjame ver. A ver. ¿A dónde lo mando ya? Cuidado. Encima con tacos, chicos. Cuidado, cuidado. Está bien. Ya que no te caíste. Levanté la tierra. Tuvo un miedo. Miente, ¿eh? Lidito, sos un placer. Gracias por todo. Gracias a ustedes.